Os digo totalmente en serio que no tiene sentido que este manga sea tan malo, pero lo es, o sea... Wow, eh, buenas señoritas, me acabo de leer del capítulo 1 al 10, a 15, de Fire Punch por comisión, ¿vale? Y todos mis prejuicios eran correctos, hostia puta, es que... Eh, contexto, ah bueno, sí, como siempre, si queréis ver mi acción, os aviso que podéis ver mis reacciones, bueno, en este caso no, porque es una comisión, ¿vale? O sea, los miembros no pueden verlo, pero, eh, quizá voy a subir, no sé, una de las reacciones a los megasuscriptores, pero bueno, tenéis la... Eh, si no llegáis a mis directos, tenéis los precios en la descripción, como voy a preguntarme, le dejaré un clic de una parte de los capítulos. Ha sido dos reacciones, como he dicho, del 1 al 6 y del 7 al 15. Wow, es que todo está mal, o sea, en serio, y lo jodido es que, es que ya he pensado que iba a ser así. No es coña, o sea, cuando vi Fairy Punch y escuché lo que era el protagonista, que tenía poderes regenerativos y fuego, dije, uah, es ultra edgy. Y lo digo yo. O sea... O sea, si no me conocéis, me gustan los personajes así. Me encanta Shadow, ¿vale? Pero tienen que estar bien escritos. O sea, no hay nada más feo que un edgy mal escrito. Y este es un ejemplo perfecto. A secas. No, en serio, a secas. Oh, Dios. Todo mal. No, en serio, es que todo mal. Todo. Y me cabrea un poco porque el que ha escrito esto es el creador de Shinzo Man. Y aparte, sobre todo, un montón los tributos que ha hecho Shinzo Man. Porque esta escena, joder, la escena de la playa con Denji y las bombas. Y lleve un montón de escenas muy parecidas. O sea, la tía esta es como la máquina, las bombas, el diseño es muy parecido. ¿Vale? Pero solo hay eso. Se puede ver ahí que tenía la idea. Pero no tiene sentido lo diferente que es. O sea, el manga es ultra cliché malo. Y me cabrea, sobre todo, este personaje de aquí. Porque le puedes defender, digamos, a este personaje. Pero a la vez no. Por el final. O sea, este personaje, que es la directora, por así decirlo, ¿vale? La gracia de este personaje es que... Mierda. Ese de ahí. Joder, un segundo. Me he equivocado, me cago en la fruta de la mierda puta. Bueno, a lo que voy. Este personaje, ¿no? La verdad es que... A ver, tengo que explicar un poco el contexto, ¿no? Sí, el contexto del mundo. Sin saber por qué es lo más interesante que no lo explican, ¿vale? Se ve que el mundo se fue a la puta porque una diosa del invierno congeló el mundo. Y cada vez hace más frío. No, esa es la premisa de la mierda esta. ¿De acuerdo? Así empieza, ¿vale? El mundo está en un invierno eterno. El Nifel... No. El Panfun Frieger. No, como se diga, ¿vale? Y me pregunta al prota, ¿no? Con su hermana. Tienen poderes de regeneración. Como todos los personajes que han salido. Pero a dónde se lo explican. Hay gente con poderes. No, en este mundo existe la gente... Boku no Giro. Hay gente con poderes. Benditos. No, con bendiciones. El prota y el hermana tienen regeneraciones. El prota es regeneración de full mamadísima. ¿Vale? O sea, instantánea. O sea, instantánea. Instantánea. O sea, le cortas el cuello. Y antes que le cortes el cuello, se regenera el cuello entero. ¿Vale? Es absurda. ¿Vale? Y me gusta lo bien que está hecho ese poder. Tengo que decirlo, ¿eh? El poder de la regeneración está muy bien hecho. Porque básicamente... Por ejemplo, la chica de ahí... Y la cabeza de ahí, ¿vale? No se la he visto. La chica de ahí tiene 300 años. Y es lógico. Es inmortal. O sea, el poder de regeneración está absurdamente overpowering. Overpowering. A secas. ¿Vale? ¿En qué escala que vas a poner? Da igual. Pero el poder de la generación es básicamente inmortalidad. Y aquí está la he visto. No puede morir. ¿Por qué? Porque el envejecimiento no existe. Los malestares no existen. Las enfermedades no existen. Te regeneras. O sea, literalmente. ¿Vale? No sé qué pasa en algún poder como este. Pero el poder de la generación es posiblemente el poder más útil y cheto del mundo. Y eso es lo que me gusta de este manga. ¿Vale? El poder del prota es regeneración. Es el acto más rota del mundo. Pero hay poderes más poderosos. ¿Vale? Hay poderes. Magia del tiempo. Espacio. O un poco que tiene amaterasu. Un fuego infinito. Un fuego que quema hasta que te mueras. Pero el prota no se puede morir. Así que la gente está en eterno fuego. Lo cual viene de puta madre porque como el fuego es infinito también se lo puede pegar a otras personas. No. Esta es la revisa. ¿Vale? Pero ahora viene todo lo que hay por en medio. ¡Hostia puta! ¿Habéis leído esta mierda? Un segundo. Esta no. O sea, esta. El... Mucha gente quizá la ha leído. ¿Vale? Y más si sois seguros del canal. ¿Vale? Es más, creo que... Gible o Belze... No sé cuándo los dos. Hizo hace poco un TikTok barra vídeo de este manga. ¿Vale? La vida de Baichan. Esto es el G. Bien escrito. Tiene coherencia y va al punto. Va al punto de ser gore a lo bestia. Y básicamente la misma trama. Es inmortal. La chica. Y le hacen... De todo. ¿Vale? Brutal. Y ya está. Porque es eso. Va al punto. Es Eji va a ese punto. El problema de esto es que hay un montón de personajes y mierdas y tonterías. Y clichés. Abunda pala. Personaje con poder dopado desde el principio. Eji vengativo. Se le murió la hermana. Con venganza con esto. Y todos los putos jodidos villanos piensan en violar. No estoy exagerando. Todos los personajes piensan en violar. Aun cuando en el mundo falta comida. Hay un invierno. Todo es follar. Malos. ¿Por qué? Porque es lo primero que puedes poner. ¿Y sabéis que también hace eso y que mucha gente se queja? ¿Dónde está? Mirad. Mucha gente se queja de este anime. ¿Eh? Por eso. ¿Sabéis cuál es? ¡Sao! Porque realmente Sao hace lo mismo. Poner a un malo en Sao. Viola. Entraron violar a Asuna. A la prima. A la amiga. A las dos elfas del juego. Y todos los mata. Si no, no se mata. Aquí todos los personajes hacen eso. Todos los malos. Ni uno. Es más, hasta de Isofilia. Eh... Todo. A niñas. Lo cual. Y diréis tú. ¿Qué tiene de malo? Que entonces no pongas que comida. O sea, los malos fuman. Que como... ¿Cómo coño va a haber tabaco? ¿Cómo coño va a haber tabaco en este mundo, tío? Porque es súper hechi. ¿Cómo coño va a haber tabaco? Tienes que ser caníbal en este mundo para sobrevivir. Los perros no pueden tener perros. Los perros están hechos para granjas. Y luego está... Oh, los malos. Hostia puta. Oh. Somos ultramalos. Y tenemos que tener a todos los... En todos los humanos. Todas las mujeres para follar. Para follar. No existen malas que las mujeres para follar. Y los poderes en una puta granja de poderes. No voy a poner la imagen porque se ven penes. ¿Vale? Pero entonces, todos los personajes que tengan algún superpoder. Son puestos como si estuviesen... En cadenados. Y succionando su poder. Almidón, hierro... Ahí, fábrica de poderes. De cosas. Que es como... Tú estás flipándote. Y todos los lados tienen regeneración. O sea, es que literalmente la pava esta se queja cuando está acabando con todos. De que tienen regeneración. Que como... Oh, sí, gracias. No. No. Sí, es una mierda. Ah. Pero al final el pavo llega a vengarse del malo, ¿no? ¿Qué pasa? El primer encuentro contra el villano. El villano, después de haber jodido la vida del protagonista. Ahora ha cambiado. Cliché. Pero el prota no puede ganarle porque literalmente, aunque el fuego sea... Cualquier toca lo mata. Obviamente el tío que tiene el poder no le va a afectar. Así que... Un pavo random que tiene un poder muy roto. Sí, pero él tiene un poder aún más roto. Te mató. No te puede matar, pero tú no puedes hacer literalmente nada. Te calcina. Y no me gusta tampoco ser. El tío es literalmente... Tiene un poder... O sea, se regenerará instantáneamente. Instantáneamente. Pero de repente viene la chica de la cabeza cortada y lo empiezan a cortar tranquilamente. Lo empiezan a decapitar. Ah. Y obviamente la chica de esa cabeza cortada es muy parecido. ¡Oh! Pierdo un ser querido. Traumado. No voy a ser feliz. Aparece literalmente un personaje que es igual. Tu novia, tu hermana, tu madre aparece justamente ahí que es una gemela. Perdida. Otro cliché. Que la chica de esta es literalmente igual que su hermana. Que yo apuesto que será un clon o será literalmente como tiene el poder de regeneración. Básicamente será... Esta chica perdió un brazo y se regeneró como otra parte suya. Y eso es la hermana de él. Alguna mirada se lleva. Eh... Da igual. Ah... En serio, es malo. Es malo porque me ha aburrido. O sea... Es que... Podría disfrutar de esto siendo edgy. Como un festival gore y mierda así. Pero es que encima ni siquiera es tan gore. Porque hay tanto diálogo que le gusta a este autor poner. Pero tan de relleno. La tía está casi un capítulo entero hablando de... Man... De películas. ¡Oh! No puedo estar con películas. Y como... Tío, cállate. Y luego otro capítulo donde ponemos un flashback donde querían virar a la hermana del otro. En serio, es tanto relleno. Me ha aburrido. No, en serio. Me ha aburrido. O sea... ¿Te das cuenta lo malo que tienes que hacer algo de edgy para que te aburras? O sea... El edgy la verdad es que te... O te hace... Porque es gore o algo así. O... Porque te gusta. O... O interés por... No, no. Es que aburrimiento. Yo sé que me cabría más. Que este manga sea así de malo porque sí. O que realmente sea por el autor de Sin So Man. No tiene sentido que sea Sin So Man. O sea... No entiendo... Lo entiendo el subidón que ha hecho el autor, tío. Lo digo en serio. O sea... No parece... No me creo que sea suyo. O sea... Para mí que el autor... El Fujimoto estaba hiper drogado cuando hacía esto. No tiene sentido. Lo digo totalmente en serio. O sea... Es malo. Es que es malo con ganas. Este manga. No lo recomiendo. No lo recomiendo para nada. No lo recomiendo. Es que no lo recomiendo. Quizá mejora. Pero es que llevo literalmente... Y no me gusta. Así que no. Llevo una hora leyendo esta manga y no me gusta. A secas. Mejorará después. Yo qué sé. Pero ahora mismo no lo recomiendo. O sea... Que es la tía para que pasea... No, pasa. Ya. Un saludo. Uno. Un saludo. Muy bien. Un saludo. Gracias.